Gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo Tribus de Midgut o Tribus of Midgut. Les traigo este juego porque salió hace poco, hace unos 3-4 días. Y la verdad lo he jugado y me pareció entretenido. Así que les comento que es un juego de survival por horda. Y les vengo a traer una serie de tips para que puedan aprender del juego y sacar mejor provecho. Los tips son para novatos, después trataré de hacer unos videos más específicos. Así que vamos. Bueno, el tip número 5 y el primero de nuestra lista va a ser conseguir recursos sin herramientas. Básicamente uno diría, bueno, necesito una herramienta para poder conseguir recursos. Pero no, podemos utilizar el botón cargado, el clic derecho, la habilidad cargada y con eso adquirir recursos. Ya sea de árboles, rocas, piedras, cualquier elemento que nosotros podamos obtenerlo con armas, lo podemos obtener también con el potenciado. El otro tip que le traigo es el tip de cofre. Acá es un tip bastante importante, como ven, acá yo en mi inventario tengo los ítems necesarios para poder craftear un destral o un pico. Pero la mejor alternativa es no tenerlos en el inventario como los tengo yo, sino depositarlos en el cofre de la ciudad. Y ahora se los muestro, este que está acá. ¿Y por qué? Porque en realidad este cofre, transfiriéndolo todo, ya sean ítems como flechas, armadura y demás, se disponibilizan para toda la parte. Es decir, cualquiera que necesite recursos o para mejorar o gradear cosas de la ciudad o propias, lo va a tener disponible. ¿No ves? Como ven, puedo crear y creo. Así que, ténganlo en cuenta, dejar todo en el mismo lugar. Tercer tip. El tip de las rampas. Hay lugares donde evidentemente no van a poder acceder con una rampa natural y van a tener que crear una nueva. Para eso van a la armera y esa le va a permitir crear rampas, como les estoy mostrando. Bueno, tienen que calcular un poco la distancia, pero con esa rampa van a poder llegar sin problema. Y recolectar recursos. En este video fue solo para ejemplos, pero bueno. El tip número 2. Bajar de las alturas. Lo mismo que las rampas, pero mucho más sencillo, es saltar. Es una estrategia buena para bajar de las colinas. Como verán, saca un poco de vida, pero te permite ir bajando. Mientras más cortas a la distancia o la altura, obviamente te va a sacar menos. Pero a la larga vas a necesitar más saltos. Pero te permite también escapar de algunos enemigos o acceder a determinados lugares mucho más rápido. Así que si tengan alguna rampa o utilizan los saltos para poder acceder. Lo que sí tengan cuidado con saltar al agua. El saltar al agua los va a matar. Tip número 1. Este es uno de los tips más importantes, la verdad. Veo que muchas de las partidas en las que he jugado, muchos de los que comienzan no activan. O sea, pasan por una zona, exploraron mucho y no activan los santuarios. Y los santuarios es mucho, mucho, muy importante. Así que actívenlos. Le va a permitir telestransportarse a la base. Dejar todos los ítems en el cofre para no perderlo. Gastar una que otra alma. Y poder volver a explorar y a recolectar, ¿no? Así que estos son cinco tips para tribus de Midgard. Así que espero que les haya gustado y nada, nos vemos en otro video. ¡Gracias!